La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días A tus pies noche y día te venimos a rezar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eres tu madre mía de pureza divina Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé A losillos yo quiero volver a cantar a la vida y con fe Con uno olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantar y a la bien con fe Con uno olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantar y a la bien con fe Con uno olé La Vámona 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 La Vámona